hola amigos como están quizás se preguntarán qué tiene que ver esta marca extraordinaria mccallan con esta que poco conocemos de famous rose les quiero contar porque las tengo una al lado de la otra mccallan solamente el 16% del líquido del whisky que está en los barriles es el que termina dentro de las botellas de mccallan el 16% del whisky que me avisa desde que arrancan sólo el 16 terminen las botellas de mccallan que hacen con lo que no clasifica para estar dentro de una botella mccallan se lo venden a otras marcas en este caso este blend que de famous rose la famosa perdiz cuando me enteré que dentro de esta botella había una participación importante de mccallan para mí fue una grata sorpresa en un whisky estándar lo declara años abajo de ocho años y en un extraordinario whisky otra de las cosas hermosas del whisky precio muy bueno calidad extraordinaria de famous rose algo tiene que ver con mccallan el whisky de mayor prestigio en el mundo salud hoy domingo 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 salud hoy domingo